Le dice una amiga a su amiga, amiga, ¿cómo te va en el matrimonio? No me puedo quejar, o sea que te va toda madre. No, está mi marido a un lado, no me puedo quejar. ¿Ustedes saben qué dijo Adolfo Hitler cuando su mamá dio a luz? ¡Nací! Llegan dos loquillas y, hermana, ¿qué pasó? No, ¿qué crees? ¿Qué? Me acaban de detectar piedras en el riñón. Y a veces tú pido por meterte con albañiles. Llega un niño, llega un niño allá a la tienda y le dice a la señora de la tienda, oiga señora, me vende un bollo y la señora congelado y el niño. ¡Ah, me pachis! Iba Daddy Yankee de chiquito, Daddy Yankee, en la escuela. Y luego ya sale la escuela y le dice, mamá, mamá, en la escuela me dice un voz de metralleta. Le dice, ¿quién, hijo? Le dice, este que está acá atrás. ¡Échale! Llega un chavo con unas donas, el chavo es Jotillo. Donas, donas y donitas. Grupo, por favor, música. Música de Jotito. ¿Qué? De Jotito. De loca. De loquillas. Música. De... Esta chita, esa. De loquillas. Donas y donitas. Donas y donitas. Donas y donitas. Amigo, amigo. ¿Qué pasó? Me compas una dona. ¿A cuánto da la dona? A peso. ¿Y la donita? Un pesito. ¡Ándale! ¡Aguas! Te habla don Seferino que se le perdió a su nieto, güey. Hablando de don Seferino, estaba don Seferino en la cama del hospital. Así. Todo así. Oh, que la chica, que es acá. Que no se estudia para los autos y sanzas. Llega el doctor y dijo, don Seferino, con la lamentable noticia de que usted, este, desgraciadamente, se le va a paralizar la mitad de su cuerpo. Precisamente el izquierdo. Y don Seferino hizo, pura madre. Llega un niño donde venden elotes, pues, para comprar elote, ¿verdad? Lógicamente le dice, disculpe, señor, ¿vende elotes? Sí, claro, macizo. Que se me da un elote, perro. ¡Ándale esta, güey! ¡Ay, me pisaste! ¡Otra vez! Dale. Están dos compadres platicando, le dice un compadre al otro. Oye, compadre, ¿a usted su vieja lo abraza bien? Sí, compadre. ¿A usted su vieja lo besa bien? Sí, compadre. ¿A usted su vieja le hace el amor, pero bien? Sí, compadre. Pues ya deje a mi vieja, compadre. No chingue, por favor. Está un vato en un restaurante, le sirve su corte de carne, pero se queja, le dice, ¡Mesero! Este, mi usted, tiene muchos nervios. Dice el mesero, es normal, es la primera vez que se lo comen. Llegan dos loquillas, eran dos loquillas. Una se llamaba Mari y otra Juana. Juntas eran una loquera, Mari y Juana. Llegan las dos loquillas, una le dice a la otra, ¡Mari, tengo pues muchas ganas de... ¿Cómo se dice cuando quieres cagar? ¡Ay! Tirar el miedo, tirar el miedo. Y tengo ganas de tirar el miedo. ¡Mari, vete allá atrás del monte! Y ahí va la Mari a tirar el miedo, pues ya saben, ahí se puso ahí. ¡De repente no llega la Mari con Juana! ¡Juana! ¡Juana! ¿Qué pasó, Mari? ¿Qué tienes? ¡Acabo de abortar! ¿Cómo, Juana? Nosotros no podemos. Ven, ahí van las dos corriendo. A ver. ¡Mira, Juana! ¡Las patitas! ¡Mira, Juana! ¡Los ojitos! ¡Mira, Juana! ¡Las manitas! ¡Y los Juana Lizay, Mari! ¡Te hiciste hasta arriba de un sapo! ¿En qué se parece una bomba? ¿A qué? ¿Una bomba? ¿En qué se parece una bomba? ¿Una pa...? ¿Una bomba? ¿Una bomba? ¿Una pelota? La gente que no lo entienda, ahorita aparecen subtítulos aquí abajo. ¿Otra vez? ¿Qué pasó? ¿En qué se parece una bomba? ¿En qué se parece una bomba? ¿A una pelota? ¿A una pelota? ¿Sí? ¿En qué? En que la bomba... ¡Está allá! ¿Ah, y la pelota? Está allá. ¡Ah! Se te bañó, güey. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Eh, eh! Sigo yo, sigo yo. Dice, a ver, este... Patillas. ¡Teferino! ¡Ah, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Incho, gente! Vamos a ponerle un nombre... ¡Pepito! ¡Pepito! ¡¿Qué rollo?! Ok. Ay, chico, va a quedar como del chiste. A ver, Pepito, lo dice el maestro. A ver, Pepito, este... ¿Cuánto es dos y dos? Dijo, depende, profe, porque si usted pone el dos arriba y otro dos abajo, se hace una suma y son cuatro, pero si los pone de manera seguida, pues es veintidós. ¡Ah, cabrón, sí! Ok. Dijo, ¿cuánto es la mitad de dos más dos? Dijo, depende, porque si usted suma dos más dos es cuatro y la mitad sería dos. Pero si usted dice la mitad de dos es uno más dos, tres. Entonces, este, la mitad ya la ando cagando, ¿va? La mitad de dos sería uno, pues. ¡Joder, repíteme ese pendejo! ¡Ah, déjame se la repito! ¿Cuál es la mitad de dos más dos? Si usted dice dos más dos es cuatro, la mitad sería dos. Ok. Pero si usted dice la mitad de dos es uno más dos serían tres. Ahí ya la regué, no la regué tanto. Ok. Y le dice el profe, eres un hijo de tu puta madre. Dijo, depende. Si soy hijo de mi mamá, no, pero si soy hijo de su mamá, sí. Ah, está bueno ese, está bueno ese. Llega el borracho, el borracho. ¿El qué, el qué? Llega un borracho. Vamos, vamos, vamos. El borracho. ¿Qué? Arriba las copas. ¿Qué, qué, qué? Esa no, esa no. Ahí terminamos la rámaga de chistes. ¡Ey!